El canal 46 de Villa Arroyo Jiménez presenta ¡Qué fanfarrias, eh! ¡Qué fanfarrias que hay! ¡Qué fanfarrias que hay! Esta tarde aquí en A Todo TV, Marito. Así es, una tarde te diría especial. Primero porque se cumplen 5 años del boliche de Leopoldo que, bueno, se cerró por motivos que todos sabemos. Y Leopoldo, lo contré en la feria, te manda el último rollo papel higiénico que lo usaste vos en esa frenada de camión doble cisterna que dejaste en el baño. Empezamos muy emotivos hoy. Le quiero mandar un gran cariño a la casa que me viste, que es nada más y nada menos que boutique y fotocopias El Faro de Alejandría. Ahí en la avenida Calimba de Luna, esquina Carlos Caselli y Robert Procinecki. Enfrente al monumento de los duques de Hazard. Fuerte aplauso. La gente nos manda un presente de la fiesta de la Largue. Ahí en nuestro pueblo vecino a 10 kilómetros, Villa General La Villa. Un gran cariño a su intendente Gustavo Garciulo. Fiesta regional de la Largue. Traiga su adaptador o su triple, enchúfelo y disfrutamos entre todos. El Hombre Invisible te corta el pasto. Sí, oferta de este fin de semana. 32 pesos con 40, jardín completo. ¡Qué bueno! Y 30 pesos frente de tu casa. El Hombre Invisible, la mejor manera de cortar el pasto en Villa Arroyo Jiménez. Y no nos podíamos olvidar de quién me viste a mí, querido Marito. Por supuesto. Ahí, sastrería y funeraria chumpitás. Ahí, en la populosa esquina de Winston Churchill y Jack el Destripador. Y tenemos nuestro primer invitado de esta tarde mañana noche. Y no es cualquier invitado, es un invitado Vic. Señoras y señores, el Intendente del Pueblo, Villa Antonio Jiménez. ¡El Intendente! Elegido por sufragio popular, universal y mixto de género. ¡Corre! Viene a ser un anuncio muy importante. Antes que nada quería nuestro cartel, el color. Que lo hicimos con el Intendente. Ahora traje unos pancitos también. Mire, pan casero con siempre está el Intendente. ¿Qué anuncio no venía a hacer, señor Intendente aquí? Bueno, más allá del cartel a color que le hicimos en la Intendencia, también le hemos comprado desde la Intendencia la tituladora. Calculo que acá la gente estará viendo los títulos que están pasando por acá abajo. Eso lo pusimos todos con la plata de la Intendencia. Y vamos a aprovechar este momento, les voy a vender unos numeritos. ¡Aplausos! Un número, que valen 10 pesos. A usted, Ulises, le vamos a dejar dos. Después va a pasar mi secretaria a cobrar 10 pesitos cada uno. Y a usted también le vamos a dejar dos numeritos. Muy agradecido. Tenemos unos premios muy importantes que son dos. Uno es la rasqueteada de la Intendencia. El segundo premio se gana rasquetear toda la Intendencia. Y el primer premio, pintar la Intendencia. Muy buen. Usted que puede aplaudir. 10 pesitos nada más. Y lo dejo, no voy, me voy a retirar porque saben que estoy muy ocupado. Obras no felatios. Obras no, exactamente. Fuerte el aplauso. Exactamente. Les dejo el pan. Les dejo el pan. Gracias. Muy bien. Un panísimo se va. Porque siempre tiene tiempo, tiene poco tiempo porque está pensando a nuestro querido Villarroya Jiménez. Y tenemos más sorpresitas en este Tenden. ¡Loco! Porque estamos de vacaciones. Estamos de licencia para la gente que trabaja. De vacaciones para los más pubertos. ¡Don Termo para los chicos de las vacaciones de julio! ¡Qué buena! Hola, Don Termo. Hola. Buenas vacaciones para todos. ¿A dónde lo podemos ver, Don Termo? Me pueden ver aquí, en el programa de Marito y Ulises. Es delicioso, ¿no? Para los chicos que quieran venir a darle un besito. Don Termo, vénganse. Ahora que la gente está de vacaciones, está cebada. Que venga, ven a Don Termo. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, y acá nos están diciendo que, bueno, ya termina el programa. No sin antes agradecer a esa gente que siempre nos mira y que nos aguanta desde hace 35 años. ¿Te querés despedir con algún mensaje, con algo positivo para la juventud? Estoy ansioso por la máxima con la que cerrás ese clásico de nuestro programa. ¡Claro! La máxima es la siguiente. Si alguna vez venís a Villarroyo Jiménez, no olvides que este pueblo tiene humildad. ¡A todos te dé! ¡A color! ¡Vamos a Fanfarria! ¡Vamos!